Sin lugar a dudas, estos son tiempos de muchos cambios en la pantalla chica de nuestro país. El año termina y los diferentes programas va definiendo lo que será el 2024, tal como sucede en Desayuno Americano. En medio de todas estas decisiones, Pamela David recibió la peor noticia, ya que su panelista Carlos Monti no continuará en América TV. Hoy después de nueve meses me despedí de esta nueva etapa de Desayuno Americano por América TV. Debo decir que lo pasé genial, comenzó diciendo el comunicador a través de sus redes sociales, dejando a todos con la boca abierta. Aprendí al lado de grandes profesionales y lo más importante, conocí a unos compañeros geniales. Gracias, Pamela David, por este año, por el cariño y el respaldo. No es un hasta siempre, es un hasta luego, señaló Carlos Monti en El Mundo 2. Cero, sin guardarse absolutamente nada. Cabe recordar que Marina Calabro había hablado en La Nata Sin Filtro, el programa que se emite en Radio Mitre, sobre todos estos cambios que se avecinaban. Monti nunca va a tener problemas de laburo, porque es un número uno, buen compañero, excelente profesional, todo terreno, todo lo hace bien, señaló. Así que, señores de América TV, se lo pierden por no poner un manguito más. Porque la verdad a Monti hay que pagarle, más allá de que entiendo que lo que pide tiene toda la lógica del mercado. Cada canal sabe cuál es su bolsillo, pero perder a Monti me parece una muy mala decisión de América, comentó la columnista de espectáculos. También Pamela David se había referido a los cambios de su programa después de la salida de Luisa Albinoni. No habrá nuevo equipo, es un equipo con ajustes, achicamos un tercio de los queramos. Va a ser un enero y febrero de probar cosas y poner el pecho, dijo en diálogo con Laura Uffal. ¡Suscríbete al canal!